¿Qué es la mochila? También, al hombre lo golpearon y le quitaron el celular, recuperó el celular de Mica, pero se lo volvieron a robar y le robaron el de él. El drama que andaban ahora ha sido en Las Heras y San Luis, que estaba un poco más iluminado. Pero andaban así, eran como 40 y grupos se juntaban y estaba gente sentada, comiéndose un pancho, pasaron con un arma, puñalaron a uno de los chicos y le robaron el celular, la cosa que no había policía. Cuando yo vengo a buscar a mi hija, me vamos por Libertador, enfrente más o menos de la legislatura, vemos que también dice mi hija, esos son, seguían robando como si nada. Entonces, yo salgo a carrerear y me encuentro que había un solo policía en bicicleta. Para como el chico jovencito, sí señora, mire, ¿yo qué hago con el montón? No había policía, no había, uno solo en bicicleta. Y los que estaban, estaban alrededor, sentaditos en los autos, sin salir de los autos, esos Toyotas que andan, le digo, sentaditos ahí. Si lo que tienen que poner gente, más un domingo, un fin de semana, gente que esté en el parque, policías que anden andando, rondeando, gastando nasta por el alrededor, que anden caminando por dentro del parque. La cosa que yo, nomás, llamé al 911 y ahí llegaron refuerzos y bueno, juntaron a los que pudieron pillar y se los llevaron allá a la cuarta. Estando allá, han llegado un montón. Yo me he venido como a las 10 y media de la noche y seguía llegando gente a poner la denuncia. O sea que fue alevoso ayer como andando robando todo.